Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, espero que estén bien abrigados, porque afuera hace mucho frío, mucha humedad, aquí en la radio no, por supuesto. Arrancamos la máquina con Juan Core, ahí en controles de emisión, el hombre acalorado, no tiene problema, viene de lejos, donde hace mucho frío, pero no le importa llegar y hacer radio con La Máquina de Pensar. Amigos, estamos con Gustavo Germán en La Puesta a Punto, en una semana que vino, 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 porque ya se terminó, llegamos al viernes, por fin es viernes, como decía aquella célebre película, o gracias a Dios es viernes, no sé dónde, el título era en España y el título era acá en América Latina, siempre los confundo, pero era la misma película que decía que bueno, que por fin habíamos llegado al viernes, como está ocurriendo ahora, en una semana dedicada a la invención de Martin Scorsese. Obviamente estamos hablando de La Invención de Hugo Cabret, que es una de sus películas más exitosas, si se quiere, a nivel de, bueno, de la academia. Este hombre que tiene cuatro décadas de, más de, casi cuatro décadas, más de cuatro décadas de realización cinematográfica, y que siempre ha estado de alguna forma ahí en primera división, en el top de, de, primera línea de lo que sería, este, de lo que sería el mainstream de Hollywood, ¿no?, de las grandes películas de Hollywood, no ha tenido tanta suerte en la academia, con los Oscars. Vamos a hablar de eso seguramente en el segundo y tercer bloque de La Máquina de Pensar, cuando hablemos con el crítico de cine, Wilmar Unpierres, pero quiero decirles simplemente que, si nos fijamos, él fue nominado como director de cine y como, y como mejor película, más de ocho veces, hasta que al fin se lo dieron el Oscar por Los Infiltrados, aquella con, la única película que tiene con Jack Nicholson, y con Leonardo DiCaprio y con Matt Damon, que era una, que era una, ¿cómo se llama?, una remake de una película anterior, este, coreana, que se llamaba Asuntos Internos, y que realmente ahí es algo que llama la atención, ¿no?, porque él hace esa remake, y esta película es del 2007, más o menos, 2006, y sin embargo, esta otra película que estamos hablando era del 2002, quiere decir que Scorsese vio una película hongkonesa, de Hong Kong, este, vio una película policial, que se llama, este, Internal Affairs, y en el 2002, y en el 2006 ya la estrenó, y con ello ganó, fue nominado a muchos, a muchos rubros, y ganó por fin el Oscar al Mejor Director, y otros tres Oscars, entre ellos ganó el de la Mejor Película, ¿qué quiero decir?, que Asuntos Internos es una remake, y si se quiere, es de las, es un policial violento, sobre, siempre sobre el tema del doble también, ¿no?, o sea, este, hay dos bandos, la policía y los delincuentes, y cada uno de ellos tiene, en el otro bando tiene un, un espía, un doble agente. Bueno, esa película que catapultó, de alguna forma, o le dio el Oscar al Mejor Director, es una película bastante equilibrada, para lo que yo digo, o lo que me parece a mí que es Scorsese, que es el exceso, ¿no?, el exceso que tiene él, que tuvo, por ejemplo, en esa película grande, que se llamó, este, Gangs of New York, ¿no?, las pandillas de Nueva York, que es una película excesiva, no solamente en las ambiciones, sino también en todo lo que, en todo lo que cuenta, es una película muy extensa, y en general, todas las películas de él parecen que son, eh, un poco excesivas, excesivas para, para que, diga, esto es una cuestión subjetiva, siempre, ¿no?, el exceso viene dado por una especie de canon, o de sistema, de contar películas, que es el sistema, más o menos, comercial, aceptado, de Hollywood, lo que funciona, por poner un ejemplo de alguien, también, este, que es alguien, otro maestro paralelo, es Clint Eastwood, Clint Eastwood, está dentro de ese, de esas películas equilibradas, y que funcionan dentro de ese esquema, aunque también es un gran maestro, en el caso de Scorsese, a mí me da la impresión, que siempre fue un poco más allá, de lo que, este, de lo que se podía prever, tiene que ver también con una, una pulsión que tiene él, una gran pulsión, este, y eso hablaremos también, en el segundo y tercer bloque de este programa, con, este, con graves problemas que tuvo él de adicciones, digo yo, ¿no?, esto es otra, otra, otra fantasía mía, este, en, en muchas películas de Scorsese, corren, eh, no digo ríos, pero corren verdaderas montañas de cocaína, hay muchos, sobre todo en la parte de, eh, dedicadas a, a la mafia, ¿no?, estamos hablando, entre otros, de, 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 casino, o estamos hablando, sobre todo, de, eh, Goodfellows, ¿no?, buenos muchachos, y otras más, en donde, bueno, obviamente, en la, en esta última que hizo, en el 2013, el lobo de Wall Street, también, esa, esa, ese sistema americano, de la, este, exageración, y de la exacerbación, de las adicciones, y de las pulsiones, este, que de alguna forma, son autodestructivas, y bueno, eh, de alguna forma, este hombre, que ahora ya debe estar más tranquilo, le pasó, de todo esto, y obviamente, pasó por, por todo esto, pero ahora, amigos, este, hablaremos de Martin Scorsese después, con gente que sabe, ¿no?, conmigo, no, no, también hay que decir que, vi Kundun, esto lo quiero decir, es una, una película sobre el Dalai Lama, es la única película serena, tranquila, equilibrada, que tiene, este hombre, y que de alguna forma, esa, esa película, es la vida del Dalai Lama, y de la invasión del Tíbet, por, el gobierno de China, de la República Popular China, es una película, espectacularmente bella, pero, es muy equilibrada, pero muy tranquila, no, si, si, si querés, María Laura, sentate acá, y vos te sentás ahí, estoy hablando aquí, con las invitadas, que voy a darle la bienvenida, y pasaremos a hablar directamente, Falta Martín, de, ¿eh?, Falta Martín, Cerizola, ah, bueno, pues, le vamos a dejar acá, la diestra, muy bien, Carolina Mazola, eh, poeta argentina y traductora, ¿cómo andás?, ¿qué tal?, muchas gracias, por la invitación, Pablo, a ver, un poquito, ahí, si te podemos escuchar, y María Laura Pintos, ¿cómo andás?, ¿cómo estás, Pablo?, bien, María Laura Pintos, ustedes ya la conocen, es uruguaya y es poeta también, ¿cómo andás?, bárbara, bárbara, acá, muy feliz de tener a Carolina, entre nosotros, que viene a presentar una joyita, ¿una joya?, ¿cómo se llama?, planetaria, planetaria, se llama, y está editada por Modesto Rimba, que es un sello editorial, creo que es bastante reciente, y que es Flavia Pantanelli, por lo menos me habló de él, ¿no?, exactamente, sí, 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 es muy reciente el sello, creo que tiene un año y pico, sí, 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 este, y por el poco tiempo que tiene, la verdad que la cantidad de ejemplares que están saliendo es admirable, además estuvieron ahora en la Feria del Libro de Buenos Aires, Sí, 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 me invitó ella, sí, sí, está, sí, pero me olvidé, no pasé por el Stancil, que estaba con otros, igual que estaba en la COP con otros, son sellos editoriales independientes que tienen mucha fuerza en Buenos Aires, y yo pensaba que Modesto Rimba estaba más dedicado a los cuentos, fíjate vos, pero claro, simplemente porque la conocía Flavia, y Flavia ha publicado y bueno, y ha hablado de varios libros de otros libros de cuentos, pero también tiene un... También tienen poesía y ensayo, si no me equivoco, están empezando con una línea, si no me equivoco, y creo que no me estoy equivocando, pero sí, por el momento, y no sé si... O sea, narrativa, poesía, y creo que ensayo también, pero bueno, lo dejo ahí en la disyuntiva. Carolina, venís a presentar este libro que se llama Planetario, un libro de poesía, va a ser mañana sábado, a las 19 horas, en la librería Moebius, acá, cerca, ¿no?, en Pérez Castellano, ¿no? En Pérez Castellano. Está cerca de acá, ¿no? Ahí, muy cerquita, muy, muy, muy. Pérez Castellano... Es Sarandí, ¿no? Es Pérez Castellano, no, creo que es una más después de Sarandí. Es una más después de Sarandí. Moebius, en la librería Moebius, Pérez Castellano, 1430, tengo aquí el nombre, el número va a estar acompañada por Martín Serizola, que es otro poeta, y, ¿qué te iba a decir, Carolina? ¿Por qué venís acá? ¿Por qué la idea de presentarlo? Más allá de, obviamente, la alegría, yo sé que es presentar un libro de uno, y sobre todo en otro país. Sí. Bueno, Planetaria, primero lo presentamos en Buenos Aires, en abril, pero, bueno, la verdad es que en Montevideo creo que tiene que ver con la amistad, ¿no? La verdad es que tengo la suerte de tener amigas y amigos poetas, y eso es, ya creo que amerita, ¿no? Cruzar el río. Ellos se encargaron, la verdad, de todo, con muchísimo amor. Me conocieron el lugar acá, el querido Serizola, el lugar, o sea, la verdad es que se ocuparon de todo, bueno, de acercarte el libro, o sea, sinceramente es, yo creo que, no sé, la amistad es uno de los motivos más importantes por el que vengo a presentar Planetaria acá. Además es un, qué sé yo, traerlo, la verdad es un trabajo hecho con mucho trabajo y con mucho amor. Requiere traer libros, también requiere, de alguna forma se van, digo, tus libros van a quedar en algunas librerías, me imagino. En Moebius ya hay algunos, y sí, sí, algo va a quedar, seguramente ahí va a ser, me parece, el lugar de anclaje, ¿no?, de Planetaria. No, de todas formas igual hay siempre cuatro o cinco librerías, este, que les interesa, que les dejen material. Exacto, que les interesa la poesía. Martín Serizola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Va a ser el hombre que va a presentar Planetaria, que el tema, la temática de este libro, de este poemario, es, por decirlo un poco, un poquitín ambiciosa, ¿no? Galaxias y galaxias. No, medio, claro. No digo el universo, pero por lo menos, digamos, un par de centenares de galaxias. Sí. Un par de miles de centenares. Sí, miles de centenares de galaxias. Sí, es verdad que en el comienzo de pensar y de idear algo así, yo también pensé esto que vos acabas de mencionar, ¿no? Por eso no era una tarea sencilla, había que ver si se iba a poder lograr. O sea, llevó mucho tiempo, en realidad, fueron más o menos unos 10 años de laburo, de espera, de pensar en quizás descartarlo, hasta encontrar el punto, encontrar lo que le faltaba. Bueno, pero la verdad es que fue un trabajo que se hizo de esa manera, ¿no? O sea, esperando ver si se lograba y ambicioso desde el comienzo, pero también con los pies puestos en la tierra, a pesar del asunto del cosmos. No, y aparte ambicioso en otro sentido también, porque, digamos, la idea del poeta hablándole a las estrellas, ¿no? O al cielo de la noche, ¿no? Es como primitiva. Es muy primitiva y como que ha sido súper hipertransitada, ¿no? Sí, exactamente. Creo que por eso era muy difícil de llevar a cabo. Decir algo nuevo, decir algo de otra forma, digamos, ¿no? Que no resuenen demasiado. Sí. Y la otra también que se me ocurre también es que es muy, no digo decir frecuente, pero digo, Graciela Figueroa, no sé si la conocen, no tiene nada que ver, pero ella es una investigadora de la danza contemporánea en Uruguaya, es extraordinaria, y una vez me dijo, cuando la entrevisté acá, que ella sostiene, ¿no? Que cada uno de nosotros, adentro de cada uno de nosotros, hay más complejidad que dentro de todo el universo. Claro. Bueno, quizás somos un espejo, un pequeño, cada uno tenemos un pequeño espejo de... Aquello del microcosmo, macrocosmo. Claro. Es análogo. En una mota de polvo puede caber el universo todo, entonces, ¿por qué un libro no puede querer abrazarlo también, no? No es fácil, ¿eh? No, pero me parece que lo interesante es el lugar desde el cual se coloca Carolina, para observar el universo. Sí, sí, no es personal, eso no es personal, digamos, porque otra cosa que también bastante... No sé si está citada por la poesía, pero es eso de que el universo está dentro de uno, uno refleja el universo, en fin, esa historia, ¿no? Aquí, si bien se habla también en algún momento en Planetaria, pero hay una visión como bastante impersonal, digamos, ¿no? No es subjetiva, ¿no? Claro, eso que vos decís está bueno, no está tanto el yo, sino que me parece que el protagonismo lo tienen los escenarios, esos estelares, inmensos, por eso ambicioso que vos decís también, porque es como todo muy gigante, ¿no? O sea, toda una escala colosal es una palabra que aparece, gigante es una palabra que aparece, todo es como una escala así, pero son esos escenarios y no como el yo poeta el que está, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Está bueno, como lo primero es re como objetivos, son imágenes, ¿no? Que vemos cósmicas, ¿no? Eso de alguna forma tiene algún toque con tu poesía también, ¿no? Y bueno, a mí me gusta pila la poesía Carolina, en realidad vos decías esto de que somos amigos también, muy amigos, pero vos decías, bueno, gracias a la amistad se logró, pero también gracias a la amistad y al agradecimiento lector de nosotros, que bueno, somos amigos también lectores, ¿no? La afinidad porque me acuerdo de tu libro donde también hay esa despersonalización y tratar de como de contar el universo, o digamos en este caso la naturaleza, la tierra, como se va formando todo. Y salir como de lo confesional también, ¿no? Sí, 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 de lo subjetivo, de la biografía, digamos. A mí no me mire, ¿viste? Que yo soy confesional amistad. Laura Pintos es exactamente de lo contrario. Pero igual que el universo es lectora también, ¿no? Totalmente. Más allá de la amistad también es eso. Yo qué sé, yo como lector tenía ganas de que Planetaria viniera. Y hay otra cosa que tiene Planetaria que, por ejemplo, un poco recuerdo que yo tengo tu libro, tampoco me voy a poner a, digo, pero me acuerdo, digamos, del tema de la naturaleza, de la historia, de lo que viene. Lo que tiene Planetaria, lo dice algunas veces, es la idea también de que puede haber otros universos. Claro. No solo otras galaxias, sino otros universos donde ocurren otras. Claro. Eso, cuando uno se asoma a esa idea, es lo más que te descentra más, ¿no? Lo que te saca al yo de todo, ¿no? Claro. Es verdad, explico. Bueno, es que hay, claro, es que hay también una... Me parece que para tocar algo, intentar tocar un tema como, no sé si un tema, pero algo tan inmenso y que creo que nos sobrepasa completamente desde el lenguaje, ¿no? Creo que hay que intentar correrse de ese lugar en el que estamos en el lenguaje, justamente, ¿no? Del yo, sobre todo, que es algo que para mí a veces depende, si es confesional, genial, pero si te tenés que correr, tenés que hacerlo de lleno, ¿no? De todas formas, el yo siempre está, ¿no? Y con toda la entrega. Claro, pero no es un yo que me... Ah, no, subjetivo, interno, digo, pero hay que poder jugar con eso. El yo lenguaje, una vez me acuerdo que leí que quedé fascinado, es que yo significa el que habla, o sea, yo es el que está hablando. Es como un cartelista, el que habla, y tú, el que está escuchando. No hay manera de no estar, digamos. Por más que no hable de mí. Exactamente. Por más que no hable de mí. Exacto. Claro. Pero no el yo, digamos, de la individuación. Ni siquiera es el silencio. Exactamente. Ni siquiera es el silencio, el yo es el que está allá en todo. Exacto, exacto, cuando hay silencio también. ¿Podemos leer a Carolina algún par de poemas para un poco, para saber de qué estamos hablando? Ah, y en el medio tiene esta mancha, este, frun, que le tiraron allí, ¿no? Exacto. Espectacular. Un separador. Un separador. Esa es una zona aparte, ¿no? Sí. Que de alguna forma también es la idea, para mí, por lo menos como lector, de que, digamos, este tipo de Jackson Pollock, uno tiene una mancha, ¿no? Y que esa lógica, esa mancha, repercute, ¿no? O sea, también se refleja en las galaxias, ¿no? O sea, es como una constelación en sí, ¿no? Sí, hay algo como de un desorden también, ¿no? Un desorden divino. Claro. A ver, a ver. Pero, bueno, a ver. ¿Te digo una que me gustó? Bueno, cómo no. En el cuartita, en el 73. Ah, mira, a mí en la 74, en el 74, me encanta. También, sí. Ay, me gusta el que termine diciendo, y todos esos soles ahorran. Ah, es la 74, sí, es ese, tremendo. Sí, sí, sí. 73. Dale, 73. Nuestro sol, en la periferia de esta vía láctea, un balcón hacia los abismos de la noche. Bueno, el 74, ¿no? Ajá. Existe esta memoria estelar, donde arden los rostros del universo, donde caer es girar en torno a incontables soles, e incontables mundos surgen de mí, estallan de mí, se expanden en un remolino solar. Soy eso que se aleja, este caer del centro de la estrella, en un temblor de nacer que vibra, en cada partícula del universo, en cada célula que respira en mí, todo es polvo, gas y confusión en mí, donde bordear las fronteras del caer es llegar a las entrañas de la luz que abastece al día, arañar los confines del universo, dormir en un latido del mundo. Yo tengo los restos de esa noche, y todos esos soles aullando en mí. Muy bien, Carolina va a estar mañana presentando a las 19 horas, reitero, en la librería Moebius, acá en Pérez Castellano 1430, en la Ciudad Vieja, junto a Martín Serizola, van a estar a las 19 horas presentando Planetaria, este libro de Modesto Rimba, y nada, espero lo mejor para ustedes. Gracias, muchas gracias, gracias por el espacio, me encantó venir. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Para cerrar la semana, para dar lo que podríamos llamarle el broche de oro a la semana, vamos a recibir a Wilmar Unpierre. ¿Cómo le va? Pero... ¿Cómo le va a estimado? De esta manera, no me puedo sentir, casi me ruborizo, mire cómo se lo digo. Vamos a ver, ustedes son garantías de calidad, y por eso lo ponemos al final, ¿no? Ponemos como, ¿no? Lo mejor al final, o bueno, no sé, algo así. Pero, tiro, que la gente no sepa que yo le pago para que diga estas cosas. Martín Scorsese, este hombre Wilmar Unpierre, no solamente es un gran crítico, sino que acá nos alcanza a veces algunas películas, y bueno, me alcanzó la última, la del silencio, que es una película muy distinta a todo lo que hizo antes, ¿no? Sí, es ese tipo de películas que a Scorsese le lleva tiempo y dinero, hacer dinero que muchas veces recolecta haciendo avisos comerciales o cosas por el estilo, para sacarse estos pequeños gustos. Porque es una película difícil, es una película japonesa. Sí, sí, sí. O sea... Sí, sí, sí. Es como un catecismo también al principio. Exacto. Es una cosa, es pictórica, fluida. Digo, realmente es una película donde el silencio tiene mucha fuerza. Y bueno, él dice que la llevó durante 20 o 30 años cuando estaba con esa idea de hacerla, y bueno, al final la hizo, fue un fracaso en taquilla, pero realmente es una obra de arte, digamos, que yo te decía, como todo lo de Scorsese para mí tiende un poco al exceso, y en este caso el exceso es de silencio, aunque la violencia, que es un sello de él, siempre está, ¿no? Siempre está, aún en películas donde... bueno, en esta película de silencio es una película violenta. Muy, muy, sí, la tortura chile, las torturas japonesas... Especialmente violenta, probablemente de otro... porque él tiene varias formas de codificar la violencia y de presentarla en su cine, pero esta demostración de cine, porque además es eso, es una demostración de cine. Exacto. Qué autor que es Martin Scorsese, antes que nada, hay que reconocer que el talento de este pequeño gran hombre, pequeño porque es un hombre que mide uno de 70 y poco, que es muy poco querido por la academia, o por parte de la industria, en todo caso, que siempre lo mira un poco de reojo, un poco de recelo. Lo ven como, digamos, como una especie de, digamos, de intelectual también, ¿no? De artista, digamos, en el sentido, digamos, ¿no? Sí, sí, en el estricto sentido de artista. Exacto, sí, sí, y no se equivocan tampoco. No se equivocan para nada, pero eso ha tenido actitudes que molestan, es un individuo muy libre, él no admite la injerencia de los grandes estudios, o por lo menos trata de matizarlo, o de minimizar esa injerencia. Y ha conformado un corpus autoral que yo te diría que es de los más importantes de la historia del siglo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Desde que comenzó a hacer cine, siempre dejó su huella. Esta última película probablemente sea un gusto personal. ¿Sabes cuánta gente la vio acá en Uruguay? Esa película en la sala comercial, porque tuvo, este, su... Sí, sí, la pasaba. Bueno, mil once personas. O sea, nadie. Nadie, claro. Nadie. Ni siquiera aquellos a los que les gusta, supuestamente, el cine de Corsese. Sí, sí, sí. ¿Está? Digo, fue un fracaso absoluto. Acá y en el mundo, por supuesto. Va contra toda la corriente de todo, ¿no? Digamos, en este mundo, digamos, que si se quiere, digamos, hay una cuestión de Ñue, eso puede haber, digamos, una cuestión de reencantamiento. Él, acá, va a contar algo que uno sabía en el cristianismo primitivo, ¿no? Cuando los romanos perseguían a los cristianos primitivos, los cristianos primitivos se hacían, digamos, misas en catacumbas. Exacto. Lo que yo no sabía es que eso ocurrió también en el siglo XV, XVI, en Japón. Los japoneses persiguieron el cristianismo como nadie, digamos. Exacto. Y él quiere contar a esos jesuitas que están ahí, en fin. Esa gente que llegó a esos confines, con el ánimo de, en fin, de... Y que fue criticada también, aparentemente, por algunos de los vaticanos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tampoco es un elogio, una loa a la fe, sino a la duda. A la duda, porque lo que plantea la película es la duda de ese hombre, no justamente la fe, está en cuestión en esta película. Y bueno, es parte de esa estructura de cine que él ha armado. Una Scorsese que yo debo reconocer que deben haber muy pocos directores de cines de Estados Unidos, salvo las excepciones clásicas, digamos, un Clint Eastwood y alguno más, un Brian de Palma, cuando está brillante. Sí, Brian de Palma es un autor también. Es un individuo, bueno, por supuesto que Tarantino, pero en otra sintonía, digamos. Pero si uno ve, en forma transversal, la carrera de Martin Scorsese, uno lo que ve, además de grandes excesos, son grandes rendimientos actorales. Ah, es impresionante. Lo que este hombre es capaz de lograr, de actores que uno dice, no doy medio peso por este actor, bueno, él lo exprime y saca lo mejor. Sí, por ejemplo, hay un caso de Joe Pesci, por ejemplo, que ha brillado con él y todos creíamos que era un... y después, de afuera, salvo mi pobre angelito, nunca me sé. Pero, a ver, Ray Liotta, un individuo que no pasa nada, es de mármol realmente, y en Goodfellas, en Buenos Muchachos, lo hace brillar realmente. Paul Sorvino, que ya es mejor actor, pero tampoco es, en fin, nada extravagante, ya siguiendo la línea de Buenos Muchachos, los Reimbracos, por ejemplo, que también están en esa película. Bueno, todo eso generó los sopranos, digamos, y yo creo que es una gran serie de sopranos, y también, de alguna forma, influyó muchísimo, creo yo, en Tarantino, ¿no? Absolutamente. O sea, presentar ya no la mafia o los delincuentes como unos lumpen que se van a hablar, interminables diálogos así, donde al final estalla una bala, o no estalla nada, pero parece que va a estallar una bala. Pero esa tensión está en el aire y se percibe. Bueno, Brian de Palma lo hizo en su momento también, o sea, sus incursiones por el cine negro, con aquella película con Scarface. Ah, Scarface, sí, 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 con el Pacino. Con el Pacino, que también está muy bien surcida esa película, pero Buenos Muchachos creo que es una película fundacional, digamos. Cambia la imagen de la mafia. Absolutamente. Después hay películas como, digo, sin entrar en lo obvio, en, yo qué sé, en Taxi Driver y lo que significó en su momento, y lo que sigue significando hoy, es una clase de cine en todo caso. Otra cosa, perdón que te interrumpa, Paul Schrader, que es guionista de él, digamos, ha funcionado bárbaro como guionista de él, y cuando hizo películas él, nunca tuvo mucho éxito. No, no, es curioso cómo logra darle volumen y masa a una idea trabajando para Scorsese, y cuando él se ha tirado a hacer su propia producción, se desinfla, no tiene el talento que se necesita para, en el ojo, en el ojo. Y se supone que Paul Schrader también es alguien que le ha hecho muchas cosas de violencia, digo, un tipo muy violento, pero no ha logrado, digamos, la violencia, no sé, este hombre que hace Scorsese, ¿no? No, 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 es increíble. Bueno, hay películas también muy mojón, digamos, Toro Salvaje para mí sigue siendo la película del mundo del boxeo, el boxeo es un subgénero dentro del cine, claramente, pero como Toro Salvaje creo que hay muy poco. Marcó mucho, por ejemplo, a Leonardo Fabio en Gatica, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 abiertamente. Ah, pero fue un robot descarado. Sí, sí, muy bueno, eh. Pero con el talento de Fabio. Sí, sí, Gatica es muy bueno. Leonardo Fabio fue un director muy importante, ameritaría una charla algún día de Leonardo Fabio, y otra vez actores, bueno, Robert De Niro que ya estaba enganchado, digamos, este, en su, en lo que eran sus preferidos, pero ahí aparece de vuelta Joe Pesci, está Frank Vincent, o sea, gente que no era realmente muy importante, y le da vida a una película formidable, en blanco y negro, y es del año 80, digo, es un, también, una clase... En el caso de, estás hablando de Toro Salvaje. De Toro Salvaje. De Toro Salvaje, que es una cosa increíble, que vi a hacer un documentario ese no tanto, que era un proyecto personal de Robert De Niro, que lo estuvo impulsando durante siete años, y él no lo quería hacer, este, Martín Scorsese, entre otras cosas decía, porque yo fui asmático, nunca hice deporte, no sé lo que yo, me tienen que explicar que era el boxeo, yo nunca había ido, no me interesa. No, no me interesa, no, no. Y sin embargo... Lo terminó convenciendo, y, bueno, hizo una de las películas icónicas. Él dice que estaba en una gran crisis de existencial, pensaba que iba a ser su última película, dramática, una crisis creativa, también le vienen crisis de noes. De las tantas. De las tantas, y aparte de otro detalle, también tenía crisis de adicción, ¿no? Con la heroína, con la cocaína. Con la cocaína. El reconoce que tomaba, consumía ríos, él lo definió así, ríos de cocaína, en la primera mitad de los años 80, fundamentalmente, fue donde tuvo el mayor momento de adicción a la cocaína. Y en sus películas se ve eso, ¿no? Absolutamente, porque uno, si hay algo que sobra en algunas películas de Scorsese, son los kilos de cocaína. Hasta el 2003, en el logo de Wall Street, no solamente, en muchas películas hay... No, es tremendo, bueno, Casino, por ejemplo, que es de mediados de los 90. Bueno, Sharon Stone la hizo actuar. Sí, como nadie. Nunca más trabajó así. Yo descubrí que Sharon Stone era, además de un par de piernas, una actriz con la dirección de... Fue nominada al Oscar. Sí, James Woods está en esa película, que está muy bien también. No es raro porque James Woods es un buen actor. Joe Pesci, nuevamente Joe Pesci, en otra película que está también ahí sobrevolando lo que es el mundo de la mafia, las apuestas, las vegas, etcétera, etcétera, las drogas, los matones, un mundo que le cae como un guante a Scorsese. Donde él dice que la violencia, yo lo he repetido varias veces esta semana, nunca la hace de una forma bella, ¿no? No. La violencia siempre es dura, es bastante repugnante. No es un estilista de la violencia como pueden ser otros autores. Y ahí sacó tanto Tarantino también. Muchísimo. Tarantino que es una esponja, digamos, y después lo pasa por su propio cernidor y sale lo que sale. Él dice que siempre Scorsese, esa violencia siempre en las películas de él tiene consecuencias, a diferencia de las películas de acción, otras cosas. Sí, 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 sí. Y de hecho Robert De Niro, todos estos siempre terminan mal. Sí, es así. Bueno, vos nombraste a la pasada el globo de Wall Street. Para mí es una enorme película, que no sé por qué no se llevó el Oscar ese año, probablemente por el mismo motivo por los cuales no se los han dado en otros momentos, por esa cierta adversión que genera Scorsese en los que toman decisiones en Hollywood. Pero yo nunca vi a Leonardo DiCaprio tan bien como en esa película. Nunca. Ni siquiera en El aviador, donde es la película, prácticamente. Sí, sí. Creo que también era un proyecto del propio DiCaprio, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, la actuación de Matthew McConaughey es descomunal y aparece tres minutos o cuatro minutos. Sí, 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 es lo que me acuerdo más. Yo me acuerdo de esa película de DiCaprio con la vela esa. Sí, es tremendo, tremendo. Pero hay una película en particular que yo quiero destacar, porque no se le dio mucha importancia, creo, por parte de la crítica, y yo me peleé con más de un colega que solía decir que era una película menor, muy sobrevalorada, que sí reconocía que estaba bien hecha, tenía una factura técnica muy destacable, pero que no pasaba nada con la película, que es Gangs of New York. Pandillas de Nueva York. Yo me pongo de pie. Yo también, a mí me encantó, pero te voy a pedir que hagas, vamos a hacer una pausa, amigos, y ahí sí vamos a hablar a la vuelta de Pandillas de Nueva York. Sí, de Villa y Carnicero. No, Villa y de Bachel, impresionante, gran actuación de muchos. Esto después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, en el último bloque, estamos con el crítico del cine, Wilmar Umpierres, y avisamos que vamos a hablar ahora de Pandillas de Nueva York, Gangs of New York, que es esta película del 2002, y que, bueno, que realmente, bueno, Umpierres dice que es muy buena, y hay que hacerle caso. Sí, digo, probablemente no haya que hacerme caso a mí, pero hay que ver la película. Es muy buena. Es una enorme película. Yo recuerdo que cuando salí del cine, yo la vi tres días de corrido, tres veces de corrido, porque no podía creer lo que estaba viendo. Salí impactado, realmente. Con muy pocas películas me ha pasado eso, pero desde la calle, capaz, que me logró algo similar. Las últimas órdenes, aquella... Ah, la del circo de Michael Caine. Sí, 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 sí. La vi un par de veces porque me... Muy emocionante, muy emotiva. Sí, me impactó mucho. Pero bueno, yo esta película la vi un viernes de noche, en Pandillas de Nueva York, la vi un sábado a la tarde, y la vi un domingo a la tarde. Pero es una película larga, estamos hablando de 166 minutos. Son tres horas de cine. Casi tres horas. Son tres horas de cine, pero de puro cine. Con un... Danny Delewis, en uno de los grandes papeles que ha hecho. Sin duda. De los enormes papeles que ha hecho. Gran, gran actor. Hizo Abraham Lincoln, que es él y él. Él y él. O sea, cuando uno... Yo vi la película y dije, está, el Oscar, no es imposible que se lo nieguen porque es él. Aparte, en la película no hay nadie. No hay nadie. Él habita esa película. Bueno, y en este caso, en Guns N' New York también la habita. O sea, tiene otra gente alrededor. Hay gente que acompaña y, bueno, Lodi Caprio hace un esfuerzo importante en llevar adelante a su personaje. Cameron Diaz, John C. Reilly, que está muy bien, pero siempre está muy bien, John C. Reilly. Y, bueno, está en Nueva York, que está situada... Hay un irlandés que, claro, si lo digo no lo van a conocer porque actúa en todos lados ahora Brendan Gleeson. Claro, claro. Que actúa en la de Brujas, aquella de la Marca. Sí, sí, un hombre corpulento, rubio... Y cuyo hijo ahora también está actuando en distintas películas, en Black Mirror, en otros... Exacto. Daniel Lewis, que también viene de las Islas Británicas y que se tomó muy en serio siempre esto de la actuación, ha hecho mucho teatro, siempre ha hecho lo que ha querido. En realidad, él hace una película cada tanto. Exacto, sí, sí. Digo, elige sus papeles y acá es la película. Acá es la película. Desde esa patada que le pega a una puerta y se abre ese portón y uno ve una Nueva York helada, nevada, que habla además con un tono muy carraspiento y con un inglés que era el que se hablaba en los mediados del... Sí, sí, estamos hablando de los mediados del siglo XIX, 1862, 1840, está basado en un libro de Gangs of New York que es de 1928. Yo te decía que ese libro de 1928 a Borges lo inspiró y dijo él que le debía, porque ese libro de Gangs of New York en el año 28, este escritor lo que hizo fue agarrar a todos los delincuentes lumpen, famosos mafiosos de mitad de siglo pasado, ¿no? Y cuenta esa vida de esos delincuentes que eran terribles, terriblemente sanguinarios, pero los mitifica, le da un mito, una mitología puñal. El concepto del honor, este... Y él quiso hacer lo mismo con el compadrito, con el orillero... Exacto, con esos personajes orilleros que habitaban en ese riachuelo, digamos, donde se dirimían las cuestiones acuchilladas. Que supuestamente hay un gran honor, pero también eran grandes traidores, también eran medio corruptos. Absolutamente. La corrupción política también... El clientelismo, que es lo mismo que hacían también acá, los matones para llevar votos. Exactamente, es una práctica que no se ha sofisticado demasiado en los últimos tiempos. Y bueno, ese inmigrante irlandés, Amsterdam Ballum, que es Leo DiCaprio, que quiere vengarse de la muerte de su padre, que era Liam Neeson, y bueno, el que lo había matado, era el carnicero, por supuesto, era Daniel Lewis. Carnicero, que es este hombre que es extraordinario, porque entre otras cosas, manda a matar gente mientras está haciendo un churrasco grande y va cortando carne para sus amigos. Sí, y además la corta de manera milimétrica, y claro, llama a alguno de sus sicarios y anda a matarme a fulanito, es lo que me molesta a mis negocios, y además con una voz y con una impronta, digamos, que mete miedo. No, es increíble, tiene un ojo de vidrio y en un momento agarra con un gran cuchillo y se golpea su ojo de vidrio. Vale la pena ver, creo que es a los 43, 45 minutos de película, que Daniel Lewis tira hacia arriba un cuchillo, es prácticamente un hacha, de carnecero, de carnecero, para romper huesos, para cortar todo, es que parece una tontería, pero la forma en cómo está filmado ese cuchillo tirado hacia arriba y que cae y se clava en una tabla, eso es puro cine, eso es puro cine, es pura emoción, hay mucho, hay muchos guiños a los grandes maestros a los cuales siempre admiró Scorsese, hay un fordismo, siempre terminamos hablando de Ford de alguna manera. Sí, bueno, John Ford estamos hablando del siglo XIX, digamos que hablar de... Aunque esto es de ciudad, digamos, lo que pasa es que en la ciudad es el western llevado a la ciudad. Ford era más rural. Son pandillas de Nueva York que son pandillas que se unían por la etnia, ¿no? Los irlandeses contra los no sé quién. Como ocurrió siempre, los irlandeses por un lado, después cuando vinieron las oleadas de italianos, eran los italianos del sur, de Sicilia, contra los otros italianos y ahí nació la cosa. Los negros también por otro lado. Todas esas tribus urbanas que competían por territorio. Y lo que muestra pandillas de Nueva York, digo, no solamente es ese origen mítico de la ciudad de Nueva York para Martín Scorsese que es un gran neoyorquino que siempre está hablando de Nueva York, igual que Woody Allen habla de Nueva York constantemente. Son Nueva York, son ciudades distintas pero es la misma. él lo que está hablando es de que algo no sabíamos, yo no sabía, es que en Nueva York en la mitad del siglo XIX se estuvo a punto de incendiar toda Nueva York. Lo hizo la crisis más grande y la segunda crisis en las torres gemelas. Exactamente, fueron los dos momentos los dos mojones históricos digamos y que en realidad la ciudad estuvo a punto de ser incinerada literalmente. Por precisamente las masas de pobres que por la guerra civil las mandaban a los pobres a la gran masacre y bueno, entonces prendieron fuego a la... Que los mandaban a pelear una guerra a tener que ir a Luisiana a 3.000 kilómetros que ni siquiera sabían dónde era y bueno, reaccionaron de alguna manera. Scorsese de alguna forma siempre está también tratando eso, ¿no? O sea, el capitalismo salvaje esa lógica capitalista y cómo va generando en los personajes ya sean mafiosos del siglo XIX del siglo XX o del siglo XXI este globo de Wall Street. Exactamente, el globo de Wall Street no es otra cosa que una... El desquicio total. Absoluto, donde hay también muchísima cocaína de por medio pero fundamentalmente mucha locura de gente que de alguna manera son los dueños del mundo porque hacen... aprietan un botón y desestabilizan un mercado y ganan miles de millones de dólares. Es lo que hace esta gente. Es lo que siempre ha propuesto casi siempre Scorsese en su cine. Incluso en una película menor como es Shooter Island. Ah, sí, La isla siniestra. Una película menor en su filmografía. A mí me gustó mucho. Es linda, es linda pero es otro Scorsese. Es oscura, tiene una densidad muy extraña. Es medio agitado también tiene algo. Cafqueana, entre Cafquea. Sí, sí, y también hay un cuestionamiento al sistema de salud, podríamos decir, cómo son tratados los locos. Bueno, hay otro cuestionamiento de una película que no hablamos nunca en esta semana que quiero mencionarla nada más, que es la de Al Límite, Vidas al Límite, de Nicolas Cage, donde habla de cómo sería la contracara de Taxi Driver. los que manejan los que manejan el taxi y los que manejan las ambulancias. Los que manejan las ambulancias que son los patrulleros de la noche. Exacto, que van con anfetaminas también. Exacto, porque no hay otra manera. Y bueno, otro milagro de la naturaleza hizo que Nicolas Cage actuara, algo que ha hecho una o dos veces en su vida, no más. Bueno, Nicolas Cage está totalmente acelerado por la metanfetamina para no dormir, no sé qué, y dice una frase, esa película no recuerdo casi nada, pero dice una frase donde tiene que asistir a un parto, entonces ahí dice él está totalmente drogado y recibe al bebé y dice descubrirse que el amor y la vida es la droga más fuerte. Claro, es una línea tremenda. Habría que mencionar Los Infiltrados como película también importante, no es la que más me gusta a mí, pero bueno, están también todos. Es la más equilibrada, la más parejita, digamos. Es la menos excesiva. Exacto. Es la menos excesiva y resultó ser la más comercial y la que mejor vendió. Funcionó muy bien. Hay una gran banda sonora también ahí apoyando, hay músicos de los Rolling Stones ahí que le dan un poco de forma a esa historia y un Jack Nicholson que está desatado. De las últimas grandes actuaciones de Jack Nicholson. Yo no recuerdo otra mejor, realmente, después de eso. Después de eso no. Un hombre que ya dio lo que tenía que dar, me parece. Era una muy buena película que extrañamos porque en los últimos tiempos no hemos visto una película de ese. Sí, ahí la hacían todos medio de taquito pero realmente trabajaban todos bien. Matt Damon también, todos trabajaban. Estaban todos bien. Y si quieren algo para el fin de semana, si tienen alguna biblioteca cerca, El Cabo del Miedo vale la pena para refrescar un poquito las emociones. yo la he vuelto a ver una y otra vez, también es excesiva, se va mucho, pero yo creo que es una película mucho más compleja. Por ejemplo, ayer estuvo Milka Noquetti que no le gustó a él, Cabo del Miedo, me parece que no, pero a mí me parece que es muy compleja y siempre con cuestiones religiosas. siempre. Y ese personaje de De Niro muy enfermo, muy psicótico, en ese Mustang rojo descapotable. Y la familia, Nick Nolte y todo esto es perfecta y mostrando que al final terminan agarrándose a piedras como si fueran neandertales. El otro lado del sueño americano. Exactamente, exactamente. Y sí, lo que hacen estos grandes directores es el otro lado del sueño americano. Eso sí. Muy bien. Wilmar Unpierres, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y cerrar esta semana dedicada a Scorsese. A mí no se terminó La Máquina de Pensar. El lunes a partir de las 19 horas seguiremos aquí y los esperamos y que nada, que pasen muy, pero muy bien el fin de semana.